La principal ventaja es que es a tiempo real y también que ofrece muchísimas más posibilidades de lo que ofrece un render habitual. Te permite crear unos vídeos que pueden ser interactivos, también puedes presentar el proyecto en realidad virtual y yo creo que eso para el cliente es muchísimo más beneficioso porque muchas veces no son conscientes del espacio en el que se encuentran. Poder interactuar dentro del programa o de su propio producto final con el propio cliente al lado. Cambiar toda la arquitectura por otra nueva sin tener que esperar días entre un espacio y otro. El cliente aquí está paseando por el escenario y en tiempo real le da la opción de que pueda cambiar el suelo, las paredes, las texturas de las mesas, las sillas. ¡Gracias! ¡Gracias!